¡Aleluya! ¿Cuántas creen en tu palabra? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuando yo canto! ¡El llamo se calla! ¡Ahora me encuentro en miedo de la poder! ¡Estamos peleando a la guerra, hermano! ¡Me he entrado en it elevette de los ojos! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya en charts! ¡Aleluya! 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 Y ahora canto victoria, un dejado de juárez de fe, y ahora siento su gloria, cada vez he de claro el poder. Y ahora canto victoria, un dejado de juárez de fe, y ahora siento su gloria, cada vez he de claro el poder de fe, y ahora siento su gloria, cada vez he de claro el poder. Y ahora canto victoria, un dejado de juárez de fe.